Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este segundo vídeo del día que la verdad yo sinceramente no me esperaba hacerlo pero ha salido una mini información que si os digo la verdad me apetecía hacerosla, si os soy sincero yo que sé, los vídeos cuando me apetecen os los hago y visto esta noticia pues bueno me ha apetecido realizarosla, al fin y al cabo vamos a hablar sobre Red Bull, sobre Sebastian Vettel y sobre Fernando Alonso que al fin y al cabo es lo que a mi más me interesa, también por supuesto, insisto, os voy a comentar la parte que toca a Sebastian Vettel que al fin y al cabo es lo mismo de Red Bull, pero bueno lo que más me interesa seguramente sea lo de Fernando Alonso que eso igualmente lo vamos a dejar para un poquito después, ahora vamos a ir con la info de Sebastian Vettel y es que está bastante relacionado todo y por qué os digo esto, bueno pues porque hoy Red Bull, Gemul Marco mejor dicho, ya sabéis perdonadme que es el asesor de Red Bull la escudería de las bebidas energéticas, ha dicho un par de declaraciones en las cuales ha dicho el por qué no ha fichado o no ficharía a Red Bull ni a Sebastian Vettel ni a Fernando Alonso en primer lugar si queréis vamos a empezar sobre Sebastian Vettel que también pues bueno le toca un poco a Fernando Alonso aunque ahora hablaremos de él, insisto, lo que opina sobre Sebastian Vettel es que por supuesto que si por él fuera no había ningún tipo de problema en ficharle, en hacerse de nuevo con sus servicios pero sí que verdad que recalca algo que es bastante importante para ellos lo primordial para el equipo Red Bull y para Gemul Marco es que la filosofía tiene que ser muy pero que muy clara y tiene que ser la de siempre tanto a Sebastian Vettel como a Fernando Alonso se aplica el mismo problema o el mismo inconveniente y es que al fin y al cabo no son pilotos de la academia de Red Bull ni pilotos jóvenes al fin y al cabo son pilotos ya bastante experimentados y que por tanto si fichasen por Red Bull o si la propia escudería quisiese fichar a este tipo de pilotos se saldrían de su trayectoria bueno de su trayectoria, de su filosofía mejor dicho porque su filosofía al fin y al cabo es que los pilotos que suben a sus escuderías o a su escudería principal que será la de Red Bull tiene que ser principalmente un piloto de la casa un piloto de la estructura Red Bull al fin y al cabo de su programa de pilotos juniors y de ahí subir de F3 a F2 a F1 y de ahí ya pues bueno pues se reparte entre Alfa Tauri y Red Bull con lo cual la filosofía de Gemul Marco que tienen en la cabeza y todos los de Red Bull no estaría muy de acuerdo entonces en fichar a Sebastian Vettel porque como os he mencionado ya la etapa dorada y de victorias de Vettel pasó a la historia y pues bueno sería todo más o menos tirarlo a la basura que eso es textualmente lo que ha dicho Gemul Marco para Fernando Alonso se aplica prácticamente el mismo término la misma situación aunque de nuevo Red Bull y Gemul Marco sobre todo vuelve a recalcar en que Fernando Alonso muchas veces tanto le ha insinuado como de hecho les ha insistido en que quería pilotar para Red Bull y este es el mismo problema de siempre Red Bull en primer lugar siempre dice que ha sido Fernando quien se les ha insinuado y al revés Fernando Alonso un montón de veces ha dicho que Red Bull ha sido quien ha llamado a su puerta para preguntar si estaba disponible yo este tema sigo sin creerme ni a uno ni a otro porque yo creo que jamás nunca lo vamos a adivinar no lo vamos a saber porque una parte dice prácticamente lo contrario que la otra pero bueno volviendo al mismo tema en el cual estábamos hablando a Fernando Alonso tampoco se le ofrece un asiento en el equipo Red Bull por el mismo hecho porque no es un piloto junior no es un piloto de la estructura Red Bull y de nuevo al igual que a Sebastian Vettel se le aplica el mismo problema y es que se saldría de la filosofía que tiene como estilo de vida vamos a decirlo así Gemul Marco y la escudería Red Bull al fin y al cabo ahora sinceramente me gustaría deciros en este vídeo preguntaros que es lo que opináis vosotros me encantaría sinceramente leeros hoy en los comentarios de este vídeo a ver que es lo que opináis me podéis poner la opinión lo más constructiva posible o lo más respetuosa posible sin faltar el respeto por supuesto chicos ni a Vettel, ni a Alonso, ni a Gemul Marco así que sinceramente hoy os llamo quiero que comentéis en los comentarios que es lo que os parece esta situación ¿quién creéis que tiene razón? o bueno si por ejemplo fueseis Gemul Marco o si fueseis el asesor de Red Bull ¿qué haríais tanto con Sebastian Vettel como con Fernando Alonso? imaginando que el viento español no hubiese firmado por Renault ¿vale? que los dos estuviesen libres porque ya sabemos que para el próximo año que para 2021 Sebastian Vettel aún sigue sin contrato se especula sobre su posibilidad de que en 2021 esté con Aston Martin pero bueno tanto Checo Pérez como Lance Stroll tienen contrato Lorenz Stroll que es por así decirlo como el jefe el que maneja Racing Point actualmente no dice nada sigue callado Sebastian Vettel tampoco dice nada sigue sin contrato para el próximo año con lo cual bueno ahí tenemos a un Sebastian Vettel el cual podría ser jugoso para cualquier escudería pero bueno ya como os he comentado Red Bull dice que no porque su filosofía no es la de pillar pilotos en el mercado por así decirlo sino la de subir a sus pilotos de su programa Junior y de ahí ir escalando posiciones hasta convertirlos en leyendas o eso es lo que pretenden por lo menos con su estructura así que nada chicos hasta aquí este vídeo cortito como os he estado comentando pero bueno por lo menos tenéis un segundo vídeo aquí en mi canal como siempre espero que os haya gustado un montonazo y os espero aquí abajo en los comentarios así que chicos muchas gracias por haberlo visto como siempre y nos vemos en uno próximo hasta luego y nos vemos en un próximo y nos vemos en un próximo y nos vemos